Buenas, hola, vamos a empezar, vamos a ponernos de acuerdo, somos tres, venga, yo quiero decir que este baile tiene su origen en una canción infantil del siglo XVI, que se popularizó por toda la geografía peninsular en diferentes versiones. En Canarias este tema varía en forma musical y según se baila en diferentes islas, porque hay versiones en El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. En Fuerteventura encontramos el Solondongo con diferentes estructuras musicales, pero con una gran similitud en su escribillo y con la danza parecida de Gran Canaria. Sobre todo en esta isla era interpretado en Los Velorios, la grabación en los años 70 de la agrupación folclórica de Oliva, dirigida por aquel entonces entrañable Esteban Ramírez, un peso pesado en el folclore majorero. Venga, vamos a empezar, venga, vamos. 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Porque acompaña, porque acompaña Porque a esta niña le gusta la caña Deje en la zona, sola bailando Porque a esta niña le gusta el pantalón Y salga usted, y salga usted Y salga usted que la quiero ver Vengar y saltar por el aire Que este ser, sobrondongo el praide ¡Vamos Alemania! ¡Aquí se toca! Vengar y saltar por el aire Vengar y saltar por el aire Y salga usted, y salga usted Y salga usted que la quiero ver Vengar y saltar por el aire Vengar y saltar por el aire